Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a Legend of Zelda Twilight Princess Lo habíamos dejado aquí en el Templo del Tiempo Y bueno, llevo unos días sin grabar, lo cual es un problemón porque dejé esta mazmorra medias Y bueno, como veréis no estoy en absoluto donde lo habíamos dejado Pero tampoco estoy en la entrada de la mazmorra Digamos que, claro, cuando he cargado he empezado desde aquí, desde el nivel 1 No puedo ir hasta la sala del boss todavía, tengo que hacer todo un juego de estatuas por lo visto, con las campanas Y el centro del dominio Y lo que he hecho ha sido, pues básicamente, volver a ir subiendo poco a poco ¿Por qué he empezado a grabar en este punto y no arriba del todo? Pues porque aquí olvidé hacer una cosa muy importante Y es que, esta es la zona esa que, cada vez que le dais ese interruptor, se mueven estas paredes para dejarte pasar Pues bien, yo hice una bultada la primera vez que pasé Y es que no recogí lo que había dentro de este cofre Aquí está la brújula Así que ya podemos ver donde están todos los cofres Así que bueno, dicho esto, ya podemos seguir subiendo ¿Veis aquí, por ejemplo, hay una campana? Estas campanas bajan cuando pones una estatua Pero claro, no tenemos estatua aquí Para mí, que debe de haber solamente una Y es la que dejamos arriba, que fue la que usamos la primera vez Que al bajar la campana debe haberla transportado a otro sitio o alguna historia de estas ¿Y qué hago en? Pero seréis pesados Vale, aquí también dejamos algo por hacer No pudimos pillar este cofre Pero ahora, previsiblemente, sí que vamos a poder Porque tenemos el centro del dominio Y seguro que hay estatuillas de esas pequeñas Que vamos a poder controlar con él Otra cosa que también he hecho fuera de cámara Es matar ¿Sabéis más abajo que había una zona cerrada Con unas rejas? Y había dentro un fantasma de estos que matáis con el lobo Pues ese también me he cargado uno de esos ¡A palmarla! Y que alguien se levanta demasiado rápido el hombre este Bueno, ni tan mal Cualquiera pensará que he estado practicando En fin, vamos a activar a uno de estos señores Y nos lo vamos a llevar para que pulse Eso de ahí, correcto Perfecto Vale, ahí tenemos una campana Pero está bajada Y que yo sepa, no puedo subirla de ninguna forma Debería estar usando el gancho para estas cosas Debería estar usando el gancho Porque estoy gastando una de flechas, a lo tonto Encima son muy rácanos en esta mazmorra No me dan flechas Y se me las dan... Oh, maravilloso Eso normalmente cuando ya no las necesito Oh, una pieza de corazón Bueno, era una de las cosas posibles Que podían darnos aquí Veamos Esto está como muy marcado con un círculo No recuerdo por qué ahora mismo Pero no hay nada ahí Ostras, tú Otro señor de estos Vaya, no se le puede hacer el golpe de gracia De ninguna forma Por suerte si queda de espaldas Queda el descubierto Para que le peguemos En fin Pues nada, sigamos Lo dicho No tengo forma de subir esa campana De todas formas No sé para qué querría subirla ahora mismo Así que sigamos subiendo La verdad es que el hecho de poder controlar estas estatuas más pequeñas Nos abre bastantes cosas que antes no podíamos hacer Porque estaban en sitios inaccesibles Lo cual me lleva a que aquí arriba Había una zona con estatuas Que tenían como caminitos hechos para pasar Pero que nosotros no podíamos llegar a ellas para cogerlas normal Teníamos que... Maldita sea, odio estas arañas enanas Teníamos que usar el centro del dominio Pero en ese momento no lo teníamos ¿Qué hago en? De repente atacan Es como que huyen de ti, huyen de ti Y de repente vienen Eso, eso Venid aquí Pero fíjame ahora que está más cerca, Link Si fijaras solo las que están cerca Esto sería muy fácil Palmadla Otras dos Otra Otra más Me la estoy cargando porque estoy seguro De que después tengo que bajar aquí otra vez Uh, había flechas Meh Por una tampoco... Tampoco me voy a morir A ver, veamos Ahí se podía subir Ahora mismo en principio No me interesaría, creo Ahí es donde está para jugar con los pesos Estamos cerca ya de la zona final del episodio anterior Muy cerca Sé que llevamos cinco minutos así a lo tonto Pero... Por otro lado no sé en qué momento me voy a encontrar con lo que busco Buah, ahora es todo súper fácil Puedes hacer así, bajarlas todas Y jugar con los pesos la mar de bien No tienes que buscarte la vida Vale Vamos a empezar moviendo este Veamos Ahora este para arriba En teoría deberíamos quedar nivelados ¿No? ¿Pero cuánto pesa Asli? Y sobre todo ¿Cuánto pesa un monicote de estos? Madre santa Vale Veamos Con esto en principio no podemos hacer nada A ver, puedo probar a poner un enano Pero sé que no va a ir ahí un enano Va a ir el grande seguro Veamos Aquí otra campana Demonios Seguro que podría hacer algo ya con las campanas Y no me estoy pispando Ahí arriba fue donde subimos Espera, espera, espera Mapa Hay dos cofres allí Hay que entrar Hay que entrar Creo que había una zona con aerodisco o algo así para subir Correcto Hay que subirse hasta allá arriba Ah, vale Pues ya lo podemos hacer Ya lo podemos hacer No me queda otra de bajar de esta forma Porque estaba muy alta la plataforma Pero vamos a hacer ya lo de esa sala Porque aunque Probablemente Uno de esos cofres no tenga nada El otro Es igual de probable que tenga la llave de jefe Vale Voy a quitar las flechas por ahora Tengo que subir esto un poco más Pues nada ¡Morigote! Help me Oh, no ¡No! ¡Hemos usado el botón incorrecto! ¡Fail! A ver Tornak, por favor Céntrate Deja de hacer el tonto Porque en este paso No nos pasaremos la mazmorra en la vida Vale Vamos allá Perfecto Pues a Herodisco Y hacia la derecha Perfecto Ahora sí Ahora sí Aquí tiene que estar la llave del jefe Seguro Creo que además la vimos Así que Es bastante probable Oh A lo mejor no podemos hacer nada aquí todavía Así como lo estoy viendo Lo estoy viendo muy feo Oh Quieto ahí Vale Sí Está la llave del jefe ahí Pero no parece que pueda entrar todavía Porque me puedo sujetar aquí en esta pared Pero creo que Una vez ahí No puedo hacer más A ver Es que arriba hay Mínimo Una de esas Uno de esos chismes Que puedo mover Espera un momento ¿Puedo subirme directamente? Oh Si yo Iba a pasar sin decirte nada Te iba a dejar vivir Au Dolor Au No A ver Veamos Creo que me van a faltar Estatuillas Creo que me van a faltar Pero De hecho me va a faltar una ¿En serio? No Me van a faltar dos Aquí 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 debe de ser donde entra Eso que os he comentado antes Que había como caminitos Para moverlas Pero yo no podía llegar Y era más adelante O tal vez No Ay Mira esto lo quería usar ¡Dámelo! ¿Demonios? Me va a faltar una ahora ¿Me está vacilando el juego? Vamos a pensar Que la que falta es Link Vale Uno Porque tampoco he visto ningún agujero Para atraer ninguna Dos Tres Cuatro Ya sé cómo lo vamos a hacer Ya sé cómo lo vamos a hacer Copón ¡Claro! ¡Claro! Esto lo podríamos haber hecho Ya en el último En la episodio anterior No necesitaba hacer todo el dominio Para nada Para hacerlo Creo que de hecho No me fijé Ni de que podía subir Desde aquí abajo Fui pensando Que necesitaba otro objeto Para hacerlo Pero no ¡Has obtenido la gran llave! Ahora en la sala De la mazmorra Donde se encuentra el jefe Maravilloso Y para esto Diez minutos Y mira que era fácil Vale Vamos a pasar otra vez Por aquella puerta Porque yo sigo buscando Donde está el inicio Del puzzle De las De las campanas Aquí está Este es el tío Que movimos en el episodio anterior Y metimos en la campana Nada más conseguir Excepto el dominio Ni de coña Con el gancho Que ahora lo tenemos Que ir bajando Ostras tú Pasar por aquí Va a ser todo Un desafío ¿Eh? ¡Nya! Vale Lo tengo que traer hasta ese Así que vamos a tener Que hacer todo este camino Con él ¡Nya! ¡Ja! Te diste con mi escudo Ostras tú Pasar por todo esto Va a ser Un maldito desafío ¿Cómo lo voy a hacer? Ah Tiene que haber otra forma Lo mismo Me he pasado de listo Y estaba más cerca El Es que me he pasado Toda la zona ¡Ay! ¡Au! ¡No! Que me trituran ¿Qué demonios? A ver Espera 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 Tío Tío Me centro un poquito Aquí no hay nada Ahora mismo Y esto lo voy a poder subir En algún momento En algún momento De alguna forma Madre mía Malditas cuchillas Demonios He pasado por donde estaba La La estatua Y no la he visto O como funciona esto Es que Ha sido cuando he entrado aquí Que me ha marcado Que la estatua llegaba Me extraña bastante Que la estatua No esté En esta misma sala ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Oh! Demonios Vale Acaba de pasar Vale Vamos a ver Vamos a ver Porque esto no era tan difícil Vale Que no había Cambio de zona Eso ya tiene más sentido O sea Tiene más sentido Compañero ¡Ese golpe ha sido Completamente gratuito! No quiero romper Esos Esas vasijas Porque la última vez Me hicieron falta ¿Podéis apartaros un poco De las vasijas A ser posible? Gracias Toma Te quítate Pegados entre vosotros A ver si me lo puedo cargar Antes de que ¡Perfecto! Allí está La estatua Maravilloso Pues vamos a Activar ya esto Vale Y además Esto me lo baja Me lo deja todo Perfecto Para que sea Llegar con la estatua Y poder subirla Por ahí Vamos ya Oh Demonios Oh ¿Puedo golpear? No me acordaba Ese detalle Vale Pues eso puede ser divertido Si puedo golpear Lástima que no haya dejado Ningún enemigo Vale Una cosa bastante buena A la hora de controlar La estatua esta Es estar cerca de ella Lo más cerca posible Para que no te trollees A ti mismo No llegues hasta una pared O algo así Estás tú Digo yo Se van a romper estos obstáculos ¿No? Porque si no Tengo un problema En serio Vale ¡Ja! ¡Oh! ¡Dolor! Eso también ha sido gratuito Vale Vale Vamos Me lo puedo cargar Ahora cuando lo deje ahí ¡Toma ya! Así sí Así sí ¿Me puedo cargar este? No Obviamente no Es demasiado sólido Vale Vamos a hacer una cosa Y es hacer que vaya adelante Y se cargue Los chismes esos Que se están ahí dando vueltas Las cochillas Si es que puedo Vamos Voy a intentar Toma Toma esa Y esa ¡Oh! ¡Mierda! ¡Fallé! Y a ti también ¡Uf! ¿Pero qué me estás comentando? ¡Oh! No veo por dónde voy ¡Lo veo! Ahora sí Vale Pues tú te vas a quedar aquí Y me voy a llevar a uno de estos enanos Para que activen eso Intento golpear siendo un enano de estos Pero no sirve para nada Venga pues Realmente lo que queda de mazmorra Debe ser lo más simple del mundo Porque es simplemente Ir transportando al tío este De sala en sala Hasta llevarlo hasta abajo Que de hecho Me sale marcado en el minimapa El punto rojo de donde está Maravilloso Pues si abajo hay arañas Más les vale correr Porque allá voy Oh shit No voy a poder pasar así como así Esperen ¡Uh! Voy a tener que usar todos los chismes estos Para el peso Para poder pasar por aquí Salvo que pueda saltar por allí Claro Que lo dudo Porque bueno Tampoco es que sea muy alto No puedo pasar Lo he dicho Tenía miserias dudas Las dudas han confirmado Demonios Nada Imposible Tengo que bajar Y volver a subir Las arañas han sido listas No han reaparecido Probablemente necesite Todos los monigotes De la sala Incluso el que está Al otro lado de la sala Decima una plataforma Vale Voy a bajar todos estos ya Así los tenemos Perfecto A ver si con esto nos bastará Para tenerlo ya equilibrado Y poder pasar De hecho Después habrá que pasarlos Al otro lado otra vez Para equilibrarlo del todo Maravilloso Tú Ven aquí Lo dicho Ahora para poder terminar de pasar Tengo que equilibrar Hacia el otro lado Estás tú Pues en un problema Si no llego Vale Ahora sí que llego Es un poco especialito El juego A la hora de poder Subir las cosas A esa plataforma La hitbox Es un poquito extraña Si estás demasiado cerca Rebotas Y no puedes Venga pues Al final No le han hecho falta tantos Debe estar pensado Para quien suba También con link A la plataforma Con dos más Igual lo equilibras del todo Vamos ya Gone No puede quedar mucho ya Hemos bajado bastante Vale Ya sé dónde estamos Espero que no hayan vuelto A aparecer los lagartos Que no deberían No han vuelto a aparecer Las arañas Pues ellos tampoco Oh Ya Vale Esto hará que volver a moverlo otra vez Para poder sacarla De hecho Voy a tener que hacer el completo Voy a tener que incluso Mover nuestros enanos Para desactivar la electricidad Vale Ahora marcamos esto Se abre otra vez Mejor me acerco un poco más Que sea mucho más fácil De mover Ostras tú Me puedo pegar a mí mismo Mucho cuidado ahora ¿Dónde tengo que ir? Vale No es allí Pues nada Subimos por aquí Sígueme compañero Por Dios Tornak No pulses la R Ahora mismo Corre más que yo Oh Sí Vale Dime que Si pulso el de aquí arriba Afecto el de abajo Porque si no No sé cómo voy a pasar por ahí Vale Por favor Que se hayan movido Los de abajo Vamos Tiene que haberse movido Porque si no Como he pasado yo antes Vale Sí Maravilloso Vamos allá Oh Shit Me ha acordado tarde Ese tío Claro No lo maté Quieto ahí Quieto ahí Ojo minoso Sascha Oh No Con esto no Con esto Sí Vale Vale pues Vamos allá Liquidado De hecho Qué demonios El de este lado Me lo voy a cargar Con la estatua Que se atreva A dispararme Si se atreve Sí Es estatua Qué demonios Tengo que traerla aquí Pero me da igual A esa estatua Me la cargo Ya está Arreglado Come on Estatua He desaparecido Vale Perfecto Vámonos de aquí Ahora sí Que tiene que estar Abajo ya ¿No? Porque anda Que no llevamos Camino Oh Vale Está arriba Puedo llegar Desde aquí Porque sería Bastante epic Bueno No llego Porque el juego No quiere que llegue No pasa nada Subimos con esto Ahora es cuando Voy para abajo En vez de para arriba ¿Verdad? Correcto ¿Me cago en? No Abajo no Está lleno de arañas Dale No puedo subir más Con esto ¿Cómo voy a llegar Ahí arriba? Sí Sí que puedo subir más Qué demonios Hay una posición más Ahí estamos Hola amiguito Bueno Demasiado lejos Quizás Tiene que darme El espacio Para traérmelo Bueno Realmente Lo que te quedes ahí Es suficiente Para mí Digo yo Voy a poder salir Directamente Desde esta posición Porque Me bastará Con tirarme Y eso ¿Dónde está? Ahora No Ah bueno Me ha valido No me basta En esta posición Está hecho a propósito Para que tengas que pasar Por donde las arañas Es empujar ¿Verdad? Dime que sí Que no me vuelva Que no me vuelva A ir para arriba Con todo el retraso Maravilloso Bueno Voy a comprobar Primero que es por aquí Sí Aquí hay Hay ciertos detalles Que lo delatan Como que Para bajar Permiso 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 Cuidado Que mancho Ay Mierda No lo desantive Ah Dolor Bueno da igual Vámonos de aquí Vámonos de aquí Esto ya está apañado Solo tengo que volver A subir Y recogerla Desde el otro lado Y sí Vale Ahora que no me trolee La electricidad de esta Y me deje pillar la estatua Vamos ya Maravilloso Oh Mierda Vamos Vale Ahora tenemos que Entrar aquí Sí ¿Cómo sabría esto? Copón ¿En serio? ¿En serio juego? ¿Me estás comentando Que podía hacer eso Desde un principio? Veréis He cortado un trozo enorme En el que Me limitaba A activar Todos los mecanismos Habidos y por haber De esta sala Que al final Solamente había uno Que es arriba del todo Pero que he tenido Que hacer todo el lío De mover las estatuillas Hasta arriba otra vez Todo para que al final Fuese tan sencillo Como venir aquí Y darle un golpe A esa barrera En fin Lo bueno es que Vosotros no vais a tener Que tragaros mi tontuna Pues nos hemos ahorrado Unos diez minutitos Bien ricos De Yo haciendo el tonto En fin Vámonos de aquí A ver Veamos Ahí llega la estatua Y ya sé Que voy a poder romper Esas barreras No sé Me dio por pensar Que no iba a poder romperlas No No me ataques Pero yo por pensar Que no iba a poder romperlas Porque Hay otras cosas Que no he podido romper Tampoco es que haya Probado tantas Pero No sé ¿Cómo me ha dado? Pero si estaba En su espalda Nintendo Ese golpe Ha sido gratuito Hola Ese también lo ha sido Bastante Pero más comprensible Tú Ven aquí A ver ¿Dónde tengo que ir exactamente? A ver Yo he venido Voy a soltarlo un momento Para que sea más cómodo Yo he venido por allí Y tengo que bajar Por allí Me imagino No hay más caminos Pues nada Vamos Esta mecánica Me encanta La de Cetro Dios Que rápido Baja la de escaleras ¿No? ¡Mia! Toma esa A ver Vamos a romper esto En principio No me hacía falta hacerlo Y a meter aquí La estatua Perfecto Madre mía Pues sí que Sí que tardamos en bajar Tardamos un hueval Que no es difícil En absoluto Pero bueno Bien Ya estamos abajo del todo Ya podemos colocar Esta estatua En su sitio Es la estatua aquella Que desde el principio Dije Aquí falta una estatua Aquí falta algo De las que custodian La puerta Hacia el jefe Que de hecho Nos falta un trocito Pequeño De mazmorra En ese lado Ahí estamos Perfecto Todo esto Habría sido Mucho más sencillo Si hubiésemos podido Moverla de la derecha A la izquierda Esta es la única Que tiene un detector Wow Wow Que mala pinta Tiene esto ¿No? Que mala pinta Vale Tú Liquidado Y el de allá Al fondo O mejor dicho Los de allá Al fondo También hay que liquidarlos Pensaba que ahí venía Al ojo Oh cielos No me digas Que va a coincidir Siempre con que Pasa por delante Le di Creo que ya no quedan más Ya Uf Casi no llego Vale Permiso Ahí está Tuvillas Aquí a los lados No tengo ni idea De si me van a hacer falta Si Ahí me hace falta una Parece Espera Vamos Que mala pinta Tienen estas cuchillas Oye Vamos No me gusta nada Estar las siguientes cuchillas Vale Se abren unas Y se cierran las otras En principio No hay ningún problema Porque tenemos el cetro Y una vez estamos En este lado Pues podemos mover esta Oh Eh Bien he podido Maravilloso Vámonos Vámonos Ostras tú Pues menos mal Que he hecho lo de la llave Del jefe En ese momento Que he caído En lo fácil que era Porque si no Aquí me habría tocado volver ¿Qué es lo que llevo ahí? Ostras tú Sopa deliciosa ¿Todavía? No me la he llegado A tomar nunca Pues venga Te quiero llevar un hada Vale pues No recuerdo Que el jefe Tocaba aquí No me acuerdo Ni nada En absoluto Ostras tú Esto es el templo del tiempo Tan luminoso Porque yo lo veo Un poco en la mierda En esta sala ¿Vale? Oh cielos No me fastidies Link No te acerques Que tiene el puño en alto A ver si te va a intentar Aplastar Ostras La araña de turno Creo que me está mirando Que ojo más grande tienes Amargoma Arácnido de las sombras Vale Esto tiene pinta de una cosa Tiene pinta de que hay que pegarle Con los puños de las estatuas Así como dato What? No Maldita sea No llego Te voy a acercarme bastante más ¿Dónde estás? Estás allí No quiero que me caiga encima Me ha pegado un buen susto Si me cae encima Dale Por el amor de dios Dale No tengo suficiente potencia Para activarlo ¿Eh? ¿En serio? ¿Me va a dar a mí? Vale Ya veo Ya veo ¡Oh! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ay! ¡Mierda! Tiene muy buena puntería Para ser una araña gigante ¡Toma! ¡No! Aquí no me va a dar tiempo Venga Debo Lo intentaremos con otra ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Pero qué demonios! ¡Dale! Te he dicho Que se nos escapa ¿Pero qué demonios? ¿Araña? O yo soy muy torpe O... O la araña no está más en posición No sé ¿No sabéis qué? Pues el servidor Va a intentar darle una flechazo En el ojo Cuando lo abra Esto es lo que tiene Cuando no os acordáis ¡Oh! ¡Le di! ¡Se cae! ¡Oh! ¡Ahora! 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 ¡Me cago en! ¡Que se ha quedado en medio! ¡No te quedes en medio De mi camino! ¡Nya! Madre mía ¿No la he matado de una? Seguro que si yo fuese la araña Estaría apachurrada Ahora mismo en el suelo Así como dato No puede ser tan simple Me está pasando por encima No es buena idea Quedarse debajo Así como dato ¡No! ¡Que daza huevos! ¡Madre! Vale A lo mejor se le ha ido un poco La pinza Con el tema de los huevos ¡Oye goma! ¿Eres consciente que ¡Woohoo! ¡Agunas Crías De araña Se comen a sus madres Por eso no bajas ¿Eh? Ahora todo tiene sentido Al suelo ¡Actívate compañero! Y aplasta la araña ¡Hostia! ¿Qué me pasa por encima? Por un momento me he sentido Como Monster Hunter Esquivando algo ¡Abre tu ojo araña! No, vamos a ver a lanzar Mierdas Si me las cargo Antes de que se abran ¡Nunca nacerán! ¡Dale, dale! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¿Dónde estás araña? ¿Eres consciente De que si me atacaras Cuerpo a cuerpo Esto sería muchísimo Más fácil para ti No podría darte En tu ojo Tampoco podrías verme Pero... ¡Toma esa! Es una araña Con uno con gigante ¿Y ya está? ¡Oh, cielos! ¡No! Es una arañita ¡Oh! ¡Qué mal rollo! Bueno, bueno No le llego ahí A la estatua Pero ya está bien claro Lo que tengo que hacer ¡Oh, mierda! ¡Oh, qué bien me vendría El lobo aquí, ¿no? ¡Un momento! ¿Puedo eliminar Todos esos guardaespaldas De un golpe? ¡Oh, mierda! Bueno Haciéndome un poquito de daño Pero puedo hacerlo ¿O vuelven a aparecer? Buena pregunta Me hago daño Cuando les ataco Por cierto Vamos a ver Tú, deja de correr Por todo el mapa ¡Oh, mierda! ¿Justo cuando me iba a lanzar? ¿En serio? ¡No! ¿No podéis huir de mí? Vale Voy a dejar de hacerle patético Vamos a Enchafar todo esto Con una estatua En serio No voy a llegar ¡En serio, no! Bueno Le di Fortuitamente Pero le di Me ha troleado el juego Porque iban a ceder las arañas Quería fijar la estatua Con el cetro Y se han fijado las arañas ¡Maldita sea! Habría sido súper épico Ablastarlas con el puño Ya tenemos tres pedazos Del espejo del crepúsculo Solo nos queda un pedazo Maravilloso Zornak ¿Has visto a ese monstruo? Los pedazos del espejo Guardan en su interior Un poder maléfico Mucho más peligroso De lo que puedas imaginar Ya me lo imagino Ya Estamos reuniendo Los pedazos De algo Cuyo poder Se me escapa Incluso a mí Quizás sea algo Que realmente Deba desaparecer Para siempre Ya Pero ahora mismo Lo necesitamos Zornak Busquemos Deprisa ¡Vamos al cielo! Ahí está el último pedazo Gracias por el spoiler Mirna Vale ¿Dónde está el tozo de corazón? Aquí Has obtenido un contenedor de corazón Tu vitalidad aumenta en un corazón Perfecto Empezamos ya con la segunda barra Sí, sí Puedes sacarme Creo que me ha faltado Un cofre por abrir Pero... Eso Voy a pasar de él Probablemente tendría rupias O bombas O algo así Perfecto Pues lo vamos a ir dejando por aquí Así en el siguiente episodio Empezamos directamente Con la siguiente parte de la aventura Espero os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Gracias! Pues lo vamos a ir ¡Hasta luego! Gracias.